Tú eres mi mujer y tienes que obedecerme Pero yo quiero trabajar ¿Y quién va a cuidar a mis hijos? ¿Ah? ¿En eso no piensas? Tú ya sabes, aquí mando yo Parece de novela Pero la realidad es peor El machismo mata y maltrata a la mujer Para la mano Te queremos sin violencia No estás sola Llámanos a la línea 100 Ministerio de la Mujer Y Desarrollo Social